Tristeza de la ciudad Por favor no vuelvas Hoy no quiero verte aquí, no, no No sigas con esto más La gente que camina por la calle Te lo agradecerá Infinitamente no, no, no No sigas con esto más No, no, no No sigas con esto más No sigas con esto más No sigas con esto más Tristeza de la ciudad Por favor no vuelvas Hoy no quiero verte aquí, no, no No sigas con esto más La gente que camina por la calle Te lo agradecerá Infinitamente No sigas con esto más No, no, no No sigas con esto más No, no, no No sigas con esto más No, 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 no No sigas con esto más Gracias por ver el video